Esta misma tarde a las 4 presentaremos este gran espectáculo. Así me gusta. Come. Más atrás. Ya veo que me viene trabajando. Bueno, el caballero está aquí en libertad condicional y sabe manejar a los delfines. La Mujer Maravilla y el tribunal esperaban que te ayudara a desentrenar a Barbasul para que no vuelvan a utilizarlo para volar cosas. Sí, señoras y señores. Según la Mujer Maravilla, se hinchó aliviado cuando detuvo su barco y capturó a Alta Lockhart. Esa Mujer Maravilla es realmente única. Alta Lockhart. Alta Lockhart. Alta Lockhart. CC por Antarctica Films Argentina